saludos a todos y bienvenidos a una edición más de de rap factor a través de radio calle un urbano recibe este saludo un abrazo pero sobre todas las cosas masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que de esa manera recibas todas las notificaciones este al estado cada vez que emitimos un nuevo podcast nuevo contenido aquí en radio calle un urbano de rap factor el hogar y la prensa del rap latino con nosotros nuevamente nuestro hermano hoy vamos a analizar y hoy vamos obviamente a reseñar vamos a hacer la reseña y de paso el análisis de el segundo round se abre el segundo round de esta tiradera entre lr y químico ultra mega y con nosotros nada más y nada menos que el señor jay menderson que lo que maestro jay estoy estoy con un maldito catarrumo que miren estoy no que ando un virus ando un virus gripal que está debaratando hueso ese virus no está cogiendo esa con nadie yo estoy aquí con mi tumblr agüita fría a mí esa gripe me arro y tuvieron que ponerme hasta suero me tuvieron que poner diablo pero que oye no yo me sentí súper mal yo salí el fin de semana obviamente acá fue tuve ese conmemorando el cumpleaños de mi mamá de esposa luego los padres un saludo y una felicitación sumamente calurosa para doña jany de morales esa es la la bacana esa es la que hace de todo mecánico de bad girl eso es así oye lr saca este tema saco de palo número 5 saco de palo 5 luego de qué químico ultra mega lanzará luís nalga todos sabemos que abre el rap por decirlo así el primer round el tema tienes que aguantarla por parte de lr de y de rap rapero dominicano obviamente que hace el lr tiene yo diría que tiene esa aura ese don especial que él cae muy bien y es un tipo muy talentoso a nivel de escritura yo tengo que decirlo honestamente que lr rapea muy bien a mí me gustan sus rap los con él es muy duro él es muy duro hay que hacerlo realmente él ha creado un respeto en base a su talento y a muy buena música aunque yo no soy muy fanático de la música que la hace que mayormente aren b o mejor dicho el rap peluche que yo fui que saque esa vaina pero en verdad el tipo es duro el tipo de duro en verdad no se le puede quitar mérito y tiene una gran trayectoria muchísimos respetos para leer el que hay luís nalga vamos vamos a activarlo primero que nada vamos vamos a ver este tema este escucharlo y sobre todo a ver el visual porque está bastante interesante titulado saco de palo 5 así que vamos primero a reseñarlo y después venimos entonces con el análisis vamos allá así rompe esto vamos vamos allá donde el teiker el r viene a romper vamos a ver se va a levantar del ultratumba arretan al rapero nr por la muerte del democero químico ultra mega bueno rest in peace químico oye de verdad que quedó chévere el vídeo el visual estos dominicanos a nivel de visuales en tiraera son los reyes solo estos son los que de verdad le meten el sazón y el flow de verdad como es si violaste la ley yo vine de fiscal y te espero un final como lo que atracan al popular si tu paris tan vacío como el mío va a llenar todo el big papi yo la bala que casi lo maté en vial ahí recreó la situación del tiroteo que tuvo davi ortiz y demás y arrancó bien a mí me gusta como arrancó vamos a escuchar yo era linalga para los tiempos de estudiantes pero ya estamos peluches no son los tiempos de antes le tocó le tocó le tocó le tocó claro que es que químico tocó una fibra sensible en en el interior de lr en verdad hay que decirlo le trajo recuerdos no muy gratos yo diría de bullying no de bullying es un recuerdo de bullying en la escuela yo imagino en el colegio te vas a salvar con esos monos de informantes que andaba con bravo en alma rosa sin desodorante anda hace falta jason el mono ahí también enredado lo metieron en el cómodo lo grajoso quien no sabe que tengo una cabezota calvo sin complejo nunca napil nunca doble jota típico de estos idiotas al borde de una derrota menciona mi calvo y mi nargota ya eso no da nota pero no sabíamos ese detalle es lo que pasa vamos a ser sinceros eso quizás se había quedado en la era escolar en la era de niños quizás obviamente esas bromas que te hacen en la escuela que obviamente si tú no estás preparado de manera fuerte para soportar el bullying que te monten a veces otros compañeros y tú montarlos para atrás y saberlos responder pues obviamente calan en ti maestro oye con el químico maestro es que en honor a la verdad al único que no le da nota ese sobrenombre a él a todo el mundo le ha dado nota ese sobrenombre porque eso es lo único que uno se acuerda de la canción o lo que uno más recuerda de esa canción a mí no se me olvide el título de la canción más nunca no a mí no se me ha olvidado más nunca contaron entre nunca habló de santiago el cibao no es chicago pero te entiendo mi hermano tu traductor es muy malo y habla el inglés machucado tú tienes la palabra como Jackie Chan pero los malos son tus fans que dicen que esa rima tan tú lo que es un rapa tu madre no me lo dijo te achampa de pojarte de tus prendas solo hace falta un imán nunca habis LR y Machuckel y a mí me vuelvo y lo digo este tipo rapeando me gusta mucho pero de entrada ya al primer minuto 10 LR no me ha dicho mucho fuera de la respuesta de Luis Nalca que él dijo que eso era y eso se quedó atrás obviamente en su tiempo escolar lamentablemente trajo a Alondertaker de Valle al principio pero hasta ahora eso es lo que vamos viendo vamos a verla completa y analizarlo entonces rompemos el breakdown al final se recibe a Leti no sé quién es pero bueno la mandan pasar la mujer él como que se está refiriendo a la esposa de Químico ok ok o sea que ahí se fue pero y se fue un pariente enredado diablo sí pero que yo creo que eso es un golpe bajo y eso es algo que él mismo ha criticado de los raperos vamos a seguir oyendo para que esté claro tú lo aves tú lo aves te parece al gusano al gusano barricón que veía que fue el meridimblanc bueno tratando ese ese punchline está ahí medio tibio de qué te valió criatando perico si tienes mucho sin tiracos de ningún dico soy el mismo tipo gordo casi con cuadritos la historia no cambia siempre voy de robo flow chiquito anoche hable con Dios flow chiquito siempre voy de robo flow chiquito es obviamente un creo que es un delincuente chiquito de la república dominicana tuvo casos bastante prominentes en estos días a que sepan el dato no se me pierdan otros países y otros hermanos ni quieras dar un viajecito hacia el pasado pa' guerrear con tu mejor versión quise en el 19 tú ganabas pero ahora no siento emoción wea wea tú querías pelea cuádrata y bocea recuerda que el campeón solo pierde si lo noquea que el que uní no reaccione ni salga en el top de prea carta abierta en los miembros estoy ready pa' lo que sea y muestra su versatilidad obviamente coreando y tirando obviamente un poco de melodía también dentro de lo que es la tiraera va bien o sea pa' dentro él va bien pero es que él trajo al under take él al principio tiene que aguantarla tiene que aguantarla supera por mucho creo que cuando abrió el round supera por mucho a este saco de palo que de hecho hay que decirle saco de palo es el brand de tiraeras del ER a otros compañeros en la número 5 o sea que usted busca para atrás hay 4 y son muy buenas de hecho son muy buenas para que me invocan si saben que soy un niño malo después se quillan cuando le entra palo pao 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 yo vengo siendo Kyrie Irving con el dribleo yo quisiste me boteo Edward en el palomeo Jordan con los ayanillos Phil Jackson en el cocheo tu Yasser y yo Lebron en suprime a Juan del Donqueo mamá huevo tu buchera y Johnny Mr. Blayonguito tienen el cerebro frito él hace muy buena música se ha distinguido por hacer bars si se la damos ahí pero tienes un problema el ER al 3 minutos no me has dado ni un bars de hecho por lo que estoy escuchando y te voy a ser honesto lo mismo que criticaste a químico lo estás haciendo tú hay mucho insulto obviamente falta de respeto como entiendes tú que se te faltó a ti y demás pero tú eres el ER entendemos que ya tú tienes un branding tienes un poder tienes un o sea no vamos a caer en lo mismo de los demás y hasta ahora este tema es una tiradera muy superficial igual de rellenos aquí hay muchísimos rellenos también hay muchísimos rellenos y la barra que están tirando son muy básicas y simples demasiado el beat está durísimo me gustó mucho el beat el visual está duro muy bueno pero en la manera en que está estructurada la tiraera no se estructuró de la mejor manera como ella no se estructuró de la mejor manera yo creo que esto todo esto que le hubiera dicho y hubiera coreado ahí todo en tres minutos él lo resumía y quedaba mejor yo creo que sí ahí obviamente trató de utilizar como un efecto y demás para imitar la voz de químico la voz de químico es bien particular y bien peculiar esa parte fue un poco más emocionante ahí como que obviamente está tratando de vincular el estilo básico según él de químico con algo que le sale a él obviamente muy fácil y que él lo puede hacer y que sencillamente como que ese trabalengua tonto sin decir mucho pipa con papa con o sea con pepa que se yo es sencillo es básico yo oye yo oí algo bien sí maestro déjeme hacer un paréntesis vamos a darle para atrás algo aquí donde él dice yo no soy rapero eso quería yo puntualizar por el ley de rap entonces ¿de qué estamos hablando ahora? y es incoherencia maestro maestro eso fue una barra eso fue una barra de relleno que se tiró por tirar eso no se eso no se pensó eso se es de rap ¿cómo te vas a dar un mismo tiro tú en la pierna diciendo que tú no eres rapero? se dio un tiro en la rodilla el mío diciendo que no es rapero bueno nos queda un minuto vamos a ver si esto el doble tempo le quedó muy bien LR tiene recursos LR es un gran MC y él podrá decir que no es rapero y es rapero su nombre lo dice el ley de rap siempre ha estado en discusión por mucho tiempo incluso surgió a la palestra haciendo rap no fue ni haciendo bachata ni merengue ni dembow ni salsa no fue razón de rap o sea te vas a desmeritar tú mismo tu propio legado te vas a disparar tú mismo en la pierna diciendo que no eres rapero vamos allá esa barra tú bueno esa barra tú bueno me gustó esa diablo ahí oye apretó a lo último ahí ahí por lo menos como que se sintió un poco mejor vamos a ser sinceros ahí le dio con un fact ahí algo ahí químico tiene que responder vamos a ver como químico responde eso de que hace más dembow que rap confunde la G con J y se ríe de esa mierdota se nota tu fuerte apoyo a la mujer empoderada para escribir la tiradera buscarte a la mermelada intentan que me sienta mal muchos me quieren humillar nadie o sea que Melimer él alega que Melimer estuvo le escribió la tiradera de Luinalga a a a químico o sea que sí que podríamos decir entonces que en parte se la está dando claro él le está dando un un crédito a a a a a la escritura de Melimer ahí en esa parte otro tiro más a la rodilla ya está él el rodilla que está leer se dio uno en la derecha y ya el otro en la izquierda ya está en el suelo ya con la mano arriba vamos allá el el de la voz de el tema no está malo vamos a analizar ahora vamos a romperle este encanto con coherencia con coherencia vamos a ser coherentes esa tiradera lo que parecía era una vaina de naruto relleno 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 bueno nada más y nada menos que LR en este nuevo tema saco el palo 5 respuesta a químico ultra mega saco el palo 5 en aquel primer round donde él arranca con tiene que aguantarla y luego viene Luis Nalga yo creo que Luis Nalga obviamente tuvo una implicación un poco más fuerte a nivel de buleo obviamente químico ultra le dio esa esa atmósfera que hace incluso ojo recordemos que él dijo no me tires con nada con nada que me hayan dicho anteriormente en otros temas para yo responderte porque si no te digo si tú me tiras con algo que no me hayan dicho tú ganas o sea que minimizó en parte esa la función de químico a que o le restó importancia en el hecho de que no me tires con nada que me hayan hecho en otras tiraderas y yo te declaro ganador y entiendo con la respuesta de saco de palo 5 esta respuesta que acabamos de escuchar que él mismo la está dando a químico vamos a ser honestos en esa parte ahora bien saco el palo 5 no no me brinda quizás lo que yo esperaba de un LR por trabajos que él ha hecho en el pasado trabajos muy duros no estoy diciendo que el tema quizás esté malo no lo está pero no es lo que yo esperaba estuvieron hablando en el chat y creo que de algún de alguna forma este tema me recuerda a cuando Lápiz le hace la segunda tiraera y si puedo estar de acuerdo en ese planteamiento de cuando Lápiz le hace la segunda canción a a Mozart 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 la para o sea creo que en este momento la tiraera tiene un obviamente tiene un aspecto comercial bastante chévere que se puede obviamente se está moviendo muy bien tiene casi 50 mil videos en 15 horas LR tiene un público tiene un fanbase muy bueno y eso nos agrada y sólido lo apoyan a más no poder pero creo que no es la respuesta indicada o por lo menos como él a lo largo de su trayectoria porque no voy a decir que es que él se ha vendido sino que es que lo que él ha representado dentro del rap dentro del rap a pesar de que LR es una persona multifacética que hace muchísimas cosas compositor hace R&B hace rap es duro este tipo a nivel artístico muy bueno y conceptúa unas producciones discográficas muy buenas también Sagitario en fin pero yo creo que este esta tiraera no era lo que yo esperaba y como bien tú dices si tú me presentas a un Undertaker si tú me presentas a un Kane si tú me presentas a la momia Tutankamen al frente resucitando y saliendo de las catacumbas a partirle la madre a la gente es para partirle la madre a la gente o sea a nivel de battle estamos hablando de battle rap y yo considero que no no fue la canción o sea no es la canción más adecuada para este momento tiene 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 incluso la canción acaece de lo mismo que él ha criticado y le ha criticado a muchos exponentes incluso a Químico y es el hecho de relleno al final lo dice tu canción tiene muchísimo relleno insultaste muchísimo trajiste obviamente quizás la compañera consensual la esposa la amiga no sé de Químico Ultra Mega en fin te fuiste a un campo o a un área que no necesariamente yo espero de un LR y decirme que no eres rap cuando tu nombre inicial es ley del rap ahí como que se me cayeron todos los se me cayó un santo con este tema te soy honesto Jay ¿qué tú crees? bueno maestro realmente concuerdo en casi todos los puntos que usted ha dicho y ha recalcado y entiendo que este tema no está a la altura de la marca LR como como un legado dentro del rap que él ha construido a través de la muy buena escritura él ha sido un tipo bastante talentoso a nivel artístico pero creo que él hizo lo que él le ha criticado no solo a los químicos sino a los raperos cansta de la República Dominicana donde en una entrevista que reseñamos nosotros o que la utilizamos en otro contenido donde él hablaba en la plataforma de Brea de que prácticamente siempre los raperos cansta dicen lo mismo y él redundó él redundó muchísimo no tuvo punchlines contundentes o sea él trajo al Undertaker y el Undertaker se quedó se quedó esperando que él hiciera algo yo mismo me quedé esperando que él hiciera algo o sea el Undertaker tiene que estar encojonado si ve ese tema con su imagen ahí porque el hombre no hizo nada y que se sepa que no le quiero restar mérito al ER de verdad entiendo que él ha tenido una carrera muy bonita ha tenido una carrera muy exitosa es un tipo bastante taquillero talentoso tiene un fanbase muy grande de hecho él le ha escrito a otro rapero o no a otro rapero como se le pudiera llamar a eso porque eso es mal visto otros artistas otros artistas eso es mal visto dentro del mundo del rap que otro te escriba porque tú estás cantando una vaina que tú no sientes pero vamos a dejarlo ahí que es otro tema el fin es que el hombre no sé a mí me decepcionó entiendo que el hecho de que Químico haya utilizado el recurso del bullying en una etapa temprana de la vida del ER creo como que eso le tocó pero eso le tocó pero él no lo reflejó o sea no lo capitalizó como energía para tomar ese impulso y contraatacar a Químico creo que él lo bueno que yo puedo encontrar aquí es que él respondió muchas de las cosas que sí Químico le argumentó pero fuera de más allá la respuesta sigue siendo de una manera quizás es que él respondió muy tímido maestro él respondió muy él respondió en un flow peluche vamos a estar claros porque cuando él habla del juguete sexual que cuidado si tú eres homofóbico o tú eres de aquel lado por él está como eso es que eso es muy ambivalente porque yo pues pasa lo que quiera por el ER de aquel lado que él está quillado porque es Químico homofóbico eso es una manera que no tiene que ver nada con este beef ¿me entiendes? por poner una entonces después dice que la tiradera como que le quedó bacana a Químico porque a él se le escribió qué vaina el diablo pues tú le quieres dar y no le quieres dar a la B está muy ambivalente y carente de fortaleza y de muy buenos punchlines él tiró dos tres barras buenas para completar uno de los versos o varios de los versos pero realmente yo creo que se quedó por debajo creo que a Químico lo que más le conviene es quedarse callado Químico luce ganador en este round y creo que esa ligera ventaja le da la ventaja para ganar esta guerra porque le puede pasar como a Mozart si Químico viene con la vaina de querer relajarlo cuando hay una VLR de verdad me escribí porque él lo dice en la canción o sea a mí no me motiva de que tirarte a ti yo creo que eso es algo que también se siente claro que no se le siente ese espíritu guerrero de que él quiere guerrear y acabar con el oponente esto no es de que una guerra de poesía pero él es el cool jay dominicano yo diría que él es uno de los padres del rap peluche en la república dominicana entonces ya tú sabes lo que hay como dije y lo sostengo creo que y ese punto que tú traes es bastante válido quizás no él no sienta o sea que que no no sienta que quizás Químico de alguna manera él le tiró porque le dieron el ruinalga esa fue la motivación maestro sí 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 se siente se siente arrancó con eso por ahí es el dolor por ahí por ahí fue el dolor ahí fue donde le tocó la fibra le trajo muchos recuerdos claro se acordó le quitan la lonchera en la escuela las veces que le quitan la lonchera en la escuela venga acá el ruinalga que pase eso que es lo que usted dice el tipo hasta cuando ella una vez lloró tú vas a ver típico cuando pasaba el ruinalga le daban su nalgadita le daban su nalgadita como el nico de oro sólido una nalgadita luinalga esto es raro tenemos que guerril así que vamos a ver qué es lo que sucede yo por lo menos arranca el round como dije el tema no es que no me guste sino no el tema el tema maestro escúseme el tema lo salve el video y el beat el beat y el video lo salvan como que medio lo salvan pero ya cuando si nos enfocamos en la contundencia hay que ver aquí hay que ver si entonces el químico se pone paladel y le responde entonces porque si le responde con algo peor gana saco el palo maestro aquí se da un fenómeno un poco extraño el r es un tipo que es muy conocido por el buen lápiz que tiene o sea por su buena escritura y en esta tiradera a mi modo de ver él descendió en cuanto a su calidad y lo que él ha representado como marca más en cambio químico químico subió la vara o sea subió con el tema del winalga químico no utilizó ningún tipo de mala palabra no utilizo una palabra obscena o sea vamos a ser sinceros por lo menos en el doble tempo de químico yo me reí hay mucha gente que viene en ese doble tempo como que wow no 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 él cometió mucha pifia pero químico químico tiene una ventaja sobre mucho al tita que es que él tiene un buen parafraseo y aún él diciendo un disparate queda bacano porque el r lo dice ahí mismo en el disco porque eso fue uno de los puntos que él mismo el r le dio tú hablas mucho disparate cuando él trata como de imitarlo pero cae en gracia entonces vuelvo y repito o sea aquí hubo la balanza se movió el r bajó y químico subió la calidad de su de su rapeo es lo que yo entiendo y ya hay que yo lo veo así también creo yo o sea es que no sé porque es que esperaba mucho más no es que al r no le luce eso de que tanto mamahuevazo y tanta vaina eso no le luce hay que estar claro en eso ustedes que opinan que creen dejen su comentario ahí abajo regálenos su like compartan este contenido una nalgadita masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido cállate nos vemos y hasta la próxima arriba